a este le cambiaron cambiaron la textura hola estoy probando de más cinco minutos no mentira cinco minutos un segundo ya vengo hola jose cómo estás ya un momento por favor es que me cambiaron la presentación un momento por favor amanecí afónica hay que calores que está haciendo está caliente aquí empezó el calor mira no nos entendemos porque hace frío porque hace calor tiene su portada voy a abrir aquí un poquito y todos esos así guau es que está 80 grados ay yo pensé que estaba más frío pero bueno eso está muy bien hola Silvia cómo estás ahí estoy viendo yo oh my god hola Silvia cómo estás qué va Tony Tony me está acompañando con el video de cierto Tony Tony me está acompañando bueno hola cómo estás hola Michelle Martínez cómo están hola Tony Tony que está aquí mirándome ok wow está está a 80 grados la temperatura estamos ya entrando en no estamos en primavera pero 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 ya ya se siente se siente el calor el de el tema que quiero yo no encuentro el tema que quiero que es que tengo estoy en dos en dos partes estoy acá y estoy ay que hermosura bueno estoy en dos en dos lugares dame un segundito que es que tengo dos dos partes donde donde tengo diferente público y entonces bueno a ver el hoy la pregunta es te frustras al querer lograr algo y no verlo en la realidad cuando quieres algo y te frustras y te da rabia y y sentís como como no lo voy a lograr esto no es posible no voy a poder hacer eso y les cuento que me está pasando eso entonces me gusta vivir la experiencia me gusta como practicar lo que escribo y cuando yo lo escribí a mí me funcionó para unas cosas pero hay miedos hay emociones que son más arraigadas a veces no sé si has visto voy a mostrarte algo que se me ocurrió en este momento hola tan lindo Toni Toni se viene se viene detrás de mí what are you doing with the of those monitors a Michael Martínez bueno no sé si hablas en español pero yo hago trading en la bolsa de valores y utilizaba mucho todos estos estos monitores los utilizaba mucho pero gané mucho dinero pero también perdí mucho dinero y me dio mucho estrés se me cayó el pelo este pelo es nuevo o sea este cabello es nuevo porque a mí se me cayó todo el pelo entonces me estresé demasiado y caí en una depresión porque perdí absolutamente todo perdí todo el dinero entonces caí en una depresión y para levantarme de la depresión me dediqué a escribir entonces soy una trader frustrada soy una trader que cuando ya le hablan de hacer trader en la bolsa de valores le da miedo entonces vamos a poner este ejemplo te frustras te frustras estás frustrado estás molesto tienes rabia hay momentos que uno dice ay pero por qué me metí aquí quién me mandó a hacer esto y a veces desconfías desconfías de tus talentos a veces desconfías te frustras y cuando uno se frustra uno quiere tirar todo y no es así entonces se me ocurrió mostrarte esta cebolla esta cebolla tiene varias capas entonces digamos una cebolla tiene muchas capas y así somos nosotros somos seres humanos que tenemos muchas capas tenemos muchos miedos tenemos muchas limitaciones tenemos muchas creencias que hacen que cuando queremos lograr algo no lo podamos hacer porque nos invade el miedo entonces yo quiero mostrarte que yo tengo muchos miedos que yo that's that's for your explanation ok thank you entonces yo reconozco que soy un ser humano y que soy como esta cebolla entonces empiezo a pelar la cebolla y la cebolla empieza a tener más digamos lo tengo más nitidez empiezo a hacer más cristalina pero cada vez que voy a pelar la cebolla no es tan fácil o sea mira si nosotros tuviéramos nos tuviéramos paciencia en ser más cristalinos cada vez que logramos algo queremos más pero eso es del ser humano porque si acabamos la ambición pues tan simple que ah no ya llegué a la cima y bueno llegas a la cima y que que pasa cuando llegas a la cima ah no ya pelé la cebolla y que pero nosotros somos como esta como esta cebolla mira tenemos varias capas si ves mira eh tenemos varias capas entonces que quiero yo decirte con eso va a quedar va a quedar oliendo a cebolla la voy a dejar aquí porque quiero el ejemplo y la cebolla ok vuelo a cebolla jajaja buenos días Adriana bella y hermosa i have to go i wish could match ah da presentención i wish watch da presentención ok Michael queda grabado lo puedes ver grabado ok vuelvo al punto te frustras al querer algo y no verlo en la realidad esa pregunta me la hice yo hoy y me la estoy haciendo ya en este momento resulta que yo voy a hacer un evento y el evento va a ser porque para mi es un logro es un triunfo tener impreso este libro ustedes no saben todo lo que me costo hacer este libro o sea de verdad fue difícil ok pero si este libro no llega a tus manos si yo este libro no te lo entrego eh si tu no lo lees la pregunta es para que hago yo el libro para que quiero ser escritora si nadie lee mis libros entonces yo tengo que tener otro propósito como la cebolla la primera capa fue decidir que quería un libro pero ya tengo esta otra capa entonces la primera capa es esa pero cada vez cada vez hay que quitar capas y cuando quitas una capa por ejemplo esta es la capa del libro por decir si ya la quité ya la quité ya tengo la este mira que es más cristalina pero resulta que ahora tengo que volver a hacer un esfuerzo diferente porque yo ya quiero que tú leas el libro que tú estés que tengas en las manos esa información que yo la aplique para hacerlo y para hacer muchas cosas en la vida para pararme las vacarrotas para todo pero resulta que tengo que quitar otra vez esta capa y mira como o sea mira por dentro tantas capas que tenemos mira o sea oh my god mira esto esto no es esto no es fácil quien dijo quien dijo ay vuelvo por cebolla wow quien dijo ok voy a ponerlo acá entonces cada vez que quitas una capa cada vez que haces un logro en tu vida vienen otros retos y viene otro quiere hacer otra cosa diferente pero cuando ya atravesas ese miedo sabes que atravesas y encontras nuevos miedos y yo ahora tengo un nuevo miedo y te voy a ser sincera y te voy a confesar cual es mi miedo quiero saber cual es mi miedo yo soy muy miedosa soy miedosa quieren saber cual es mi miedo ah pero es que no me dicen si si no ve es que yo yo quiero compartir y no me no me voy a mirar a ver si me dicen cual es el miedo Michael thank you Lupita buenos días Lupita hola a todos Michael ah yo no veo que dicen que si que si quieren saber cual es mi miedo dale eso es mi Adriana bravo necesito que me den barra que me den que me den alientos mi miedo es este y es el siguiente ayer tenía que ir a repartir las tarjetas para el evento aquí va a ser el evento miren que belleza el sitio tan lindo porque quiero hacer 100 invitaciones para entregar 100 libros y tiene un costo de 111 dólares cada invitación fui donde las personas que yo amo que yo quiero y les dije mire esta es la invitación te invito para que estés conmigo celebrando en este sitio porque me parece muy lindo el sitio me parece divino el sitio es un salón muy bonito y adivinen que la mayoría de las personas me dijeron que no y yo dije what a ver yo que voy a hacer porque resulta que me dijeron que no porque tienen que trabajar porque ese día tenían un cumpleaños porque ese día tenían un evento porque ese día tenían tantas cosas y yo dije oh my god y ahora yo que voy a hacer me muero del miedo me frustré al querer lograr otra realidad y un problema más grande con el bendito libro que se llama todo es posible inventa tu futuro estoy como jesucristo si yo soy la hija de dios entonces desay desay si yo soy la hija de dios llame a dios para que la llame y le diga ok liberada soy la hija de dios o sea mataron a jesucristo ahora no van a matar a mi complicado muy complicado entonces recibí muchos no recibí no va a llorar voy a manejar mis emociones recibí muchos no recibí muchos me dijeron no les entregué la invitación y algunos me las dejaron no la cogieron usted sabe que es que usted entregue una invitación y se la dejen al lado independiente de si va a ir o no va a ir de verdad eso se llama rechazo de parte de la persona que lo hizo no quiere decir que si yo invito a las personas tienen que ir pero es que si yo te invité yo quiero que vayas entonces eso me hace me hace sentir y me hace decir oh my god yo estoy haciendo bien las cosas yo no estoy haciendo mal yo estoy frustrada porque fui al evento allá y le dije al al señor señor yo no voy a traer 100 personas porque resulta que de esas personas que yo pensé que que podían ir no pueden porque tienen cumpleaños porque tienen un evento porque por las razones que sean no importa no importa y entonces yo le dije que si podía llevar menos personas y me dijo que el cupo ya estaba y que yo tenía que pagar por eso y yo ay pues pucha yo que voy a hacer oh my god que voy a hacer que hago eh yo pienso que esas personas no están no te están rechazando son más bien si eso es normal la tasa de conversión del promedio es del por ciento de cada diez dos te dirán que sí bueno listo ahí vamos Lupita o sea resulta que ahí es donde yo quiero expresar mi emoción y mi sentimiento yo me sentí cuando yo vi que la tarjeta la dejaron ahí yo dije oh ni siquiera cogió la tarjeta me la dejaron ok está bien eh está bien acepto está bien acepto eh entonces me acordé y yo dije ok pero es que esto es normal eh no me están rechazando a mí por eso es que a nosotros los seres humanos nos da tanta dificultad eh salir a contactar las personas es por el rechazo porque sí sentí el rechazo pero vuelvo y y digo ok es que eh eso es normal como dice Lupita la tasa de conversión promedio es del dos por ciento quiere decir que yo María Inmeida Cardona si tengo miedo ok si lo tengo si ya ya soy miedosa muy miedosa demasiado miedosa horrible de miedosa si si lo soy acepto tengo miedo tengo una cosa que se llama miedo y tengo falta de merecimiento porque yo no estoy valorando lo que realmente yo soy porque estoy tomando las cosas personal y no es a mí que me rechazaron no es a mí simplemente eh no no estoy dentro de ese de esa frecuencia y a lo mejor fui a una frecuencia que necesito aprender a valorar mi eh mi mi posición y que no sea un rechazo y que no sea un rechazo entonces ahí yo dije wow todos los miedos que tengo casi que yo digo sabe que yo no voy a hacer el evento y saben que eh yo me voy a retirar y saben que yo es que no no va a ir o sea yo tenía cien invitaciones separé el cupo para cien personas y como dice Lupita solamente tengo veinte que me dijeron que sí y ahora yo que voy a hacer voy a tener que pagar porque a ti te cobran por persona por reserva eso no es que por las personas que llegan a ti te dan eso eso es eso no es así entonces primero reconozco que soy una como una cebolla que cada vez hay capas y capas y capas y que que uno cree que ya terminó eh diría uno ya le quité la primera la primera capa miren como se demora para quitar la capa es complicado y fuera de eso hay capa por capa o sea esto tiene la capa mira ok ya tengo el libro pero tengo que volver a hacer otro trabajo y miren cada vez hay capas y capas y capas y capas entonces dije ah o sea que yo tengo otro miedo me pasa muy seguido y es y es María Imelda tal vez la situación económica de muchas personas no está como para ciento once dólares tal vez el costo fuera más hubiera más más de suceso y hay que tomar en cuenta porque la política eh ok eh y política y el medio en que se está sembrando en la gente hay un día por posibilidad de una guerra entonces la gente no quiere gastar mucho oh my god me encanta Silvia gracias yo quería expresar lo que siento porque de la única manera que yo puedo aprender es expresando y colocando aquí al frente de ustedes mis emociones mi emoción de de miedo vuelve y juega entonces estamos en medio de una guerra estamos en medio de una situación yo no veo noticias yo no no participo de nada de de eso porque porque me agarra el miedo y anoche lo sentí y lo sentí muchísimo y sentí todo es posible inventa tu futuro entonces yo me tengo que meter en otra en otro lado porque la mayoría de las personas es cierto Silvia la mayoría de las personas tienen una situación económica que no está para 111 dólares, exactamente, yo estoy cobrando 111 dólares, exacto, porque a mí me cobraron para imprimir el libro, porque a mí me cobraron para el evento, entonces, claro, todo se resume a una parte de dinero, pero la pregunta es, ¿y si yo no te cobrara de todas maneras fueras? Hay mucha gente que me dice, no, voy a ir porque tengo un evento, porque ese día voy a hacer, no sé, un cumpleaños, porque tengo muchas cosas, entonces yo también tengo que aprender a aceptar que eso no es rechazo para mí, no es personal, sin embargo, anoche yo sentí y dije, wow, no es fácil, esto no es fácil, si esto fuera fácil, entonces, mataron a Jesucristo, no le creyeron, ahora, ¿quién soy yo? Yo no soy ese, no soy nadie especial, entonces, tengo que aprender a entender que sucede esto, tengo que aprender a entender que si todo es posible, inventa tu futuro, sí, pero tengo que aprender a creer más en la energía, a creer que sí es posible, no sé cómo se van a dar las cosas, pero no puedo cancelar el evento, o sea, no lo puedo cancelar, porque de igual manera lo tengo que pagar, el señor me dijo, cambie de día, yo le dije, no, yo no voy a cambiar de día, ay, qué pena con Vivi, no, ahorita le contesto, no, mejor, ay, Vivi, qué pena contigo que ayer te quedé de llamar y te llamé, pero no, sí, ¿te quedaste? Ah, vea, hagamos una cosa, es que a esta hora, a las 11 y 11, hago un video, entonces, yo ahí mismo que lo termine, yo te llamo, listo, que ayer no hablamos nada, bueno, pues mi niña, chao. Entonces, vuelvo y juega, vuelvo y retomo, todo lo que pidieres, todo lo que quieras, todo lo que tú ores y todo lo que tú necesites, pídelo creyendo y disfrutando y creyendo, pero en tu corazón, por eso puse este corazón aquí atrás, porque yo tengo que ser la persona que cree en lo que estoy aprendiendo, pero que tengo que activar mi corazón, porque si yo tuve miedo, porque si yo me sentí rechazada, porque si yo creí que esto era personal, tengo un problema, yo reconozco, lo acepto y lo acepto, cuando hago este video es como si me hablara a mí, como si estuviera conmigo, hablando conmigo, lo acepto y tengo que activar el corazón. Entonces, da la casualidad que ayer quedamos en hablar de las tres ventajas, perdón, quedamos de hablar de cómo se realiza una visión. Y miren, miren, es que Dios es tan lindo, no sé, a veces somos, tenemos las cosas en nuestras manos y luego dije, ok, voy a leer, ¿cómo realizo una visión? ¿Cómo hago que este evento, que no es real hoy, que muchas personas me han dicho que no, que no van a poder ir por las razones que sea, porque está muy caro, porque la economía está muy difícil, porque la gente tiene miedo a una guerra, porque miedo, falta de merecimiento, me pasa muy seguido. Exactamente, Lupita, por miedo, el miedo es falta de merecimiento, es falta de pensar y de sentir que yo me merezco, que las personas estén conmigo ese día. Para un evento hay que hacer mucha promoción, incluso pagar publicidad, hacer mucho ruido en la localidad. Exactamente, Lupita. Entonces, se trata de promocionar, se trata de hacer contactos, se trata de enfrentar más nos y de enfrentar más miedo, pero ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Y lo voy a hacer porque yo tengo que hacerlo, porque si yo tiro esto, si esto dice todo es posible, inventa tu futuro, y yo no lo logro, quiere decir que esto no funciona. Entonces, para mí esto es un reto muy, muy grande. Y tengo que tener la valentía, y les voy a leer esta parte acá. ¿Cómo se realiza una visión? Ese evento no es real, ese evento todavía no lo he hecho, y yo tengo, se supone que tengo en este libro, la técnica para lograr que todo sea posible. Entonces, ok, aplíquelo, aplíquelo que usted está diciendo que usted sabe hacer. Entonces, lo voy a aplicar, y se los voy a leer, porque gracias a Dios, yo ya lo he hecho en otras cosas, pero en este no lo había hecho, porque para mí, cada día trae nuevos retos. Cada vez que logro algo, es como esta cebolla. Y si yo tengo en mi cabeza que soy como esta cebolla, tengo capas, y capas, y capas, y capas, y capas, y nunca voy a estar perfecta. Entonces, ahí es. Debo leer. ¿Cómo se realiza una visión? Primero, piensa en una idea. Ok, la idea ya está. Voy a hacer un evento en este sitio. Reservé un sitio para 100 personas, y esa es la idea. Y hay que colocar imágenes. Ok, tengo la imagen. Ya fui al sitio ayer, hablé con el señor, le dije que si podía disminuir el número de personas, y me dijo que no, que tenía que pagar por lo que había reservado. Ok, no hay ningún problema. Entonces, el evento lo tengo que hacer. Listo. Segundo, empieza a utilizar la imaginación. Ya tengo la imagen, fui al sitio. Tercero, disfruta de la experiencia como si fuera realidad. Gózate la película que has creado en tu mente. Siéntete como un niño. Los niños juegan, crean, y disfrutan. Las emociones que generas en esta etapa son las que hacen que puedas crear tu realidad, considerando que si adaptas una actitud positiva, acompañada de expectativa, orientada hacia el placer, la satisfacción, la felicidad, atraerás y crearás situaciones que te... situaciones que te favorecerán. El camino correcto para lograr la experiencia como si fuera realidad es por medio del contacto directo con tu guía interior y pidiendo y confiando por medio de la intuición. Repite y aplica este mantra. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá la puerta. ¡Ay, si yo lo escribí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo me pierdo! ¿Cómo me pierdo cuando salgo y toco puertas y me dicen que no, sabiendo que la puerta está en el camino correcto para lograr la experiencia como si fuera realidad es por medio del contacto directo con tu guía interior? ¡Oh, Dios mío! ¡Me perdí anoche! Confiando y pidiendo por medio de la intuición. Repite y aplica este mantra. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Pero, claro, como salgo a la calle, es afuera y me pierdo. Y las emociones que genero, si genero emociones de miedo, no va a pasar nada. Entonces, tengo que recobrar la fe. Tengo que recobrar que sí se puede, que sí se puede y vuelvo y miro. Todo es posible, invento tu futuro. Vuelvo y me pego de eso. Vuelvo a mí. Vuelvo y sé que las personas... Yo siento que es como esto. Es como esto. Va a llegar el momento en que esta capa se va a quitar y va a llegar el momento en que va a haber más claridad. Pero es un reto, es un reto, es un reto, es un reto. Y sé que es un reto y la verdad que... ¡Wow! ¿Fácil? ¡Ay, ay, ay! Si fuera fácil, todo sería divino. Pero el problema es que pierdo la fe. El problema es que me devuelvo y busco en el afuera cuando todo lo tengo dentro de mí y cuando tengo la fe y tengo que decir, sí, todo es posible, todo será, pero hay que atravesarse. Pero no atravesar a nadie. Atravesar mi miedo. Atravesar mi inseguridad. Atravesar mi falta de fe. Eso es, definitivamente, eso es. Porque, vuelve y juega, si yo creyera con el corazón y si yo activo este corazón, porque el corazón, lo hablamos esta semana, mira, el corazón es electromagnético, atrae, mira. ¡Ay! Esto, esto, esto me atrae, mira. Atrae. Atrae a las personas, atrae, atrae. Entonces, yo me tengo que convertir en un ser electromagnético, pero tengo que activar el corazón. Porque si tú pides, creyendo con el corazón, así será. Amén. De verdad. Pero lo tengo que practicar y eso, 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 eso es practicarlo. Atraerlo con el corazón y así será. Mira, es así. Simple. Tan simple que no lo había entendido. Tan simple que cada vez se me dificulta más porque cada vez son más las pruebas. Porque cada vez tengo que devolverme a mi interior y si algo no te está ocurriendo en realidad es porque no lo estás creyendo de corazón. Así que el corazón es electromagnético, el corazón es inteligente, miren, el corazón es... La idea es una cosa, la idea es la mente, es la mente, es lo que, la que tiene la visión. Pero si de corazón no lo creo, no se vista que no va. Ay, 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 ay. Oiga, qué lección tan bonita la que tengo hoy. Oh, my God. Mira, voy a activar mi corazón. El corazón se activa y el corazón es electromagnético y por fuerza de gravedad se unen. Mira, aquí estoy sintiendo, miren cómo el imán se atrae, cómo se atraen las cosas. Es activando el corazón. Así que, gran lección la de hoy. Gracias a mi libro. Disfruta esta experiencia como si fuera una realidad. Gózate de la película que has creado en tu mente. Siéntete como un niño. Los niños juegan, crean y disfrutan. Las emociones que generas en esta etapa son las que hacen que puedas crear tu realidad. Considerando que, si adaptas a una actitud positiva acompañada de expectativa, orientadas hacia el placer, la satisfacción y la felicidad, atraerás y crearás situaciones que te favorecen. Qué reto tan grande. Sí. Wow. Pero, ¿saben qué? El camino correcto para alegrar la experiencia como si fuera realidad es por medio del contacto directo con tu vía interior, confiando y pidiendo por medio de la intuición. Repite y aplica este mantra. Pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen y se les abrirá. Esto es la forma como yo he ido logrando las cosas. Cada cosa que yo escribí es porque yo la usé. No estoy inventando nada. No he descubierto nada. Simplemente aplico los conocimientos porque eso es ser humano. Es aplicar el conocimiento y convertirlo en experiencia. Y me gusta porque lo estoy viviendo. Yo lo escribí porque lo viví antes en una situación. Pero retomo que soy una cebolla y que cada vez que quito una capa aparece otra. Y que cada vez hay cosas que tengo que mejorar. No es así tan simple. Entonces, miren, cada vez hay cosas dentro de nosotros que nos limitan. Cada vez tenemos que ser más fuertes en la fe. Pienso que es eso, ser más fuertes en la fe. Y ese sería lo que tengo definitivamente para hoy. Así que sigo con la fe. Sigo llevando las invitaciones. Sigo entregando la invitación. Y me desapego del resultado. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que voy a practicar. El evento es para el 22 de abril. Pero voy a trabajar esto de la fe. Voy a trabajarla porque sé que es un acto de fe. Y es un acto de activar mi corazón. Y qué más que esta prueba, digámoslo así, para yo practicarlo. Entonces, no, muy contenta. Muy contenta porque soy capaz de ver mis miedos más rápido. O sea, ya no los escondo tanto. Ya no me, no me... Ay, mira, tengo algo aquí. Tengo una cosa ahí. Bueno, los dejo. No sé qué aprendieron hoy. ¿Qué aprendiste hoy? Qué reto tan grande. Sí, Adri, es un reto muy grande. Es demasiado grande, la verdad que sí. ¿Qué aprendiste? Escríbeme. ¿Qué aprendiste hoy? Te frustras, las cosas no te salen, las cosas son difíciles, todo el mundo te dice que no, estamos en medio de una guerra. Y yo hablando de que todo es posible, inventa tu futuro. ¿Dónde nos vamos a ir si vamos a estar en guerra? ¿Dónde vamos a estar? Tenemos que tener más fe. O sea, más todavía. Va a ser más horrible. O sea, peor va a ser. Entonces, yo sí necesito, de verdad es una necesidad, sí, es una necesidad tener fe y tener certeza de que no nos va a tocar eso, de que vamos a estar resguardados, que vamos a estar en otro sitio. No sé, es cuestión de fe. Bueno, no veo que me escribe a nada. ¿Qué reto tan grande? Para un evento hay que hacer promoción, incluso pagar publicidad. Isidro se unió, si fuera una boda o quince, sí, sí van. ¿Drato? Voy a hacer una boda. Voy a invitarlos y los voy a engañar. Les voy a decir que es una boda. Sí, si fuera una boda o quince, sí van. Ya, exactamente. Pero creo que es lo que me pasa muy seguido. Exactamente, Lupita. No es normal la tasa de conversión es del 2% de cada 100. Perfecto. Entonces, es normal. No tengo que sentirlo personal. Julián Arte, haga mi sobrina bella y hermosa. A ver, Vargas Cana. Yo pienso que esas personas no están rechazando. Más bien, son personas que no tienen visión. Bueno, ok, dale, sí, bueno, listo, ok. Muchas gracias por contestarme. Hola, buenos días a todos. I have to go. Bueno, esto, Felipe, Michelle, Martínez, hola, Silvia. Ese Tony le anda cambiando la presentación a la aula por travieso. Ese Tony es tremendo, de verdad que sí. Ay, qué lindo. Buenos días, Silvia Maldonado. I love you so much. Te quiero mucho. Muchas gracias. Mañana nos vemos. Hoy sigo repartiendo mis tarjetas. Sigo repartiendo mis invitaciones. Y voy a activar mi corazón. Porque el corazón es inteligente. El corazón es electromagnético. Y yo tengo que atraer a mi realidad y ser capaz de enfrentar mi miedo, ser capaz de enfrentar el no y confiar. Voy a activar esa parte. Voy a activar todo lo que pidieres y lo sintieres con el corazón. Y creyendo que es verdad, así será. Eso es. Una frase que existe, que no la dieron, pero que no la he aplicado hoy en mi vida. Así que eso es lo que quería contarte hoy. Y voy a seguir creyendo que todo es posible y que yo puedo inventar mi futuro. Voy a seguir creyendo. Ok. Bueno, nos vemos. Si me ayudas a compartir el video. Y nos vemos que tengo que... Me están esperando. Chao. Que estés bien. Suerte. Chao. 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 Chao.